Buenas noches, esta pasión de comunicar es más bien una adicción y por eso le agradezco a CNN, a Cintia Hudson, el que me haya dado esta oportunidad durante las vacaciones de Camilo de Gaña, así que él volverá después de vacaciones. Mientras tanto, yo que he estado un año en cuarentena prácticamente, he tenido la oportunidad de reflexionar sobre muchas cosas de la vida y creo que mis amigos y mis compañeros y las personas invitadas también han tenido la misma oportunidad que por supuesto comparten con ustedes. Mi primer invitado, lo conozco hace muchos años y por coincidencia o si quieren por cábala, participó del primer programa que hice por allá por la década de los 70 en mi natal Chile, que se llamó Noche de Gigante. Cuando me internacionalicé, el primer sábado gigante en los Estados Unidos, él estuvo también presente. Posteriormente, cuando hice otro programa de conversación, don Francisco presenta, también estuvo. Y cuando me tuvo que cambiar de canal para hacer el último programa que hice hace un par de años, también estuvo. Por lo tanto, yo dije, en estas reflexiones, en estas conversaciones, tiene que estar presente. Él acaba de cumplir 78 años, el 14 de enero, pero volvió a vivir hace poco. Y no solamente volvió a vivir, volvió a cantar, pero volvió a vivir y volvió a cantar con pulmones ajenos. Señoras y señores, aquí está José Luis Rodríguez. Muchas gracias, José Luis, por aceptar una vez más ser el primer entrevistado, el primero que va a conversar conmigo. Realmente es un placer. Tenemos historia juntos y de verdad que me siento privilegiado que puedas contar conmigo y yo contigo en cada apertura, de cada aventura que has tenido con la televisión y con millones de televidentes. Estoy a tu disposición, conversemos de lo que quieras. Bueno, lo primero es qué ha significado para ti esta cuarentena. Qué reflexiones te nacen de esta cuarentena, desde prácticamente un año. Yo diría que más de un año en mi caso, porque antes de la operación estuve encerrado con exámenes y cosas, esperando los pulmones que me prestarían. Después de la operación también como un año aquí recluido y en esta cuarentena otro año. O sea que tengo un máster en cuarentena. Sí, mira, nos hemos dado cuenta que que no hace falta tener tanta ropa, que utilizas casi un par de ellas durante, te quitas una y te pones la otra porque te la daban igual y agarra la que está arriba nada más, ¿no? Entonces, ropa no mucho, alimentos sí, televisión por supuesto, el escape ese, la evasión de aislarse de la realidad, pero informarse también a través de la televisión y reflexionar muchísimo, muchísimo. Yo he tenido bastantes meditaciones y cuál es el propósito de estar acá, de transitar con un cuerpo y la verdad que si hay propósito para transitar por acá y poder, no sé, servir de alguna u otra forma, con la palabra, con la música, con algún consejo, con la experiencia, conectar a otros que están esperando órganos que quieren un trasplante, que están luchando por su vida, conectarlos con la persona, con el doctor adecuado. Todo eso me hace sentir pues útil a la sociedad. Bueno, yo sé que escribiste un libro, ¿para qué vivir? Y lo escribiste después de recibir este trasplante. Yo tengo que contar un poco de historia porque yo te conozco bastante también en lo personal y estuve contigo con un tremendo tanque de oxígeno cuando prácticamente ya no podías respirar y yo me di cuenta que tú venías a este lugar a despedirte, a decir como adiós. Pero yo siempre tuve confianza de que eso no iba a ocurrir, a tal punto que hice una entrevista tuya cuando estabas en muy malas condiciones y nunca la mostré en ninguna parte, salvo cuando después ya te pude entrevistar de nuevo después del trasplante. ¿Qué sentías tú en ese momento cuando la vida se te iba? Fíjate que yo quiero reconocer ante toda la gente, el público que nos está viendo, la insistencia tuya de grabar un programa y aguantarlo, no pasarlo. Aunque tus productores te decían que hay que sacarlo al aire y tú dices que no, ese gallo va a volver. Tuviste una fe impresionante de que yo volvería de la propia muerte. Entonces esperaste pacientemente y después hiciste, después de la operación, ese otro programa, esa otra entrevista. Eso fue realmente un espaldarazo a mi fe. A veces se dice que eres gnóstico, pero yo creo que tienes una fe impresionante, me lo demostraste, esperando el momento adecuado para poder hacer las dos entrevistas, pasarla con los viejos pulmones y con los nuevos pulmones. ¿Pero qué sentías tú en el momento que prácticamente yo sentía? Había momentos en que todos que estábamos al lado tuyo en una mesa nos deteníamos porque sentíamos que la respiración te faltaba. ¿Qué sentías tú en ese momento? Bueno, en ese momento, la última vez que fui a tu casa, en esos hermosos Shabbat que tú haces, pues yo sentí como, sí, era mi última noche con ustedes y me despedí, pero con un nudo en la garganta. Porque lo que encuentro más difícil, mi querido Mario, es que el desapego, ¿cómo aflojar todo, desapegarse de mujer, de hijos, de cosas materiales, de amigos, de tu profesión, de tantas cosas, y desapegarte del cuerpo también? Somos alma, cuerpo y espíritu. Entonces, yo estaba en ese propósito, como ya despegándome, despegándome mentalmente y espiritualmente, por si acaso ya me tenía que ir. Pero Dios fue generoso conmigo y me regaló un tiempo más, me dio otra oportunidad. Por eso el libro ¿Para qué vivir? Porque me dice la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Para qué me salvó Dios? ¿Para qué me dejó de un rato más? ¿Para qué? Para reflexionar, dar el amor que no tuve tiempo de dar, besos que por viajar tanto no pude dar tampoco, consejos, caricias, conversaciones con amistades, con gente del público. O sea que me faltaban cosas y todavía me faltan cosas que son, me las reservo. Pero esas cosas, si Dios me permite, pues estoy realizándolas con esta pausa de esta pandemia, pues el mundo, la tierra va a seguir mirando alrededor del sol. O sea que vamos a seguir cumpliendo nuestras metas. Ahora, cuando te veo después de la operación, la recuperación es difícil. Noto que apenas hablas, pero día a día vas cambiando. ¿Qué sientes tú cuando despiertas de esta operación? Cuando ya tienes dos pulmones nuevos. Mi querido Mario, cuando desperté y sentí que no necesitaba el oxígeno, fue una cosa tan maravillosa. Aunque estaba entubado, yo sentí algo... Porque fíjate, el ser humano puede estar sin tomar agua tres, cuatro días, sin comer ayunos de 21 días o de lo que sea. Pero sin respirar, ni un minuto, porque el oxígeno es el aliento de vida. Entonces, poder yo respirar sin ese aparato, pues me sentí libre, a pesar de que estaba atado en una cama, estaba entubado. Y solamente abrí los ojos y di gracias a Dios porque estaba respirando sin el oxígeno, esa auxiliar. Eso es maravilloso, eso es volver a vivir, eso es dar gracias a Dios, eso es un milagro que a mi edad, pues, tomaron el riesgo ese equipo de médicos, pues, pensando que me podía quedar ahí en el quirófano. Pues, tomaron el riesgo a mi edad y Dios me consiguió el milagro. ¿Y pensaste tú alguna vez que podrías volver a cantar? Eso sí, lo sentía como lejos. Era difícil, apenas podía articular, sacar la voz, era una voz muy delgadita. Y eso sí me costó muchísimo empezar de cero. Es como aprender a caminar otra vez, como aprender a hablar otra vez. Yo sé que el doctor Brozzi no nos va a decir quién es el donante, si es mujer o si es hombre, si es joven, si es adulto. Pero realmente estoy seguro que no era cantante, porque me costó muchísimo volver a encauzar un poco, más o menos, la voz. Sí, yo sé que ha sido un proceso muy difícil, pero te has dado tiempo para todo. Incluso en marzo fuiste a ver a Adielia Fiallo, la escritora, que fue muy importante en tu carrera artística. Bueno, este encuentro es una conversación de dos amigos que no se ven desde hace mucho tiempo, desde antes y después. Antes de la operación y después de la operación. Esta mujer ha sido tan importante en mi vida y en la vida de muchos actores, muchas personas, millones de personas en todo el mundo. Gracias, mi amor. O sea que esta visita la tenía prevista antes de la operación y después de la operación. José Luis, perdón, ¿y por qué esa emoción al ver las imágenes de Adielia Fiallo? Porque Adielia fue la que creó el Puma. Nunca me olvido, hace años atrás, aquí en Los Violines, aquí en Miami, vinimos el productor, Ángel del Cerro, y nos reunimos con Delia en un restaurante que estaba aquí en la Biscay, y me habló del personaje, que es un doctor que tuvo un accidente en una operación, se le fue a alguien, no sé si por negligencia o por lo que sea. Total que este hombre se interna en la selva, mata a un Puma, se pone un colmillo aquí en el pecho, y es muy misterioso, porque eso tiene a Adielia, que era un personaje muy misterioso. El Puma, yo era solamente José Luis Rodríguez, nada más, a secas, pero cuando Adielia preparó su mano y su pluma para crear este personaje, que no era el protagonista de la novela, era José Bardina y Rebeca González, yo entré en el tercer mes de hasta la telenovela, y bueno, el personaje se robó realmente la atención de la gente del público, o sea que estoy muy agradecido de ella y de ti Mario, porque quiero hacer notar algo también. Una de las personas que me visitó con frecuencia fuiste tú, siempre viniste a mi casa, y eso me alegró tanto mi estilo, me dejabas tan lleno de fuerza, ok, con tu calma, con tu paciencia, y con tu amor y tu cariño hacia mí, pues viniste no solamente una vez, sino varias veces, y eso te lo quiero agradecer públicamente. ¿Cuál fue para ti el momento más difícil de todo este proceso? La espera es fuerte, muy fuerte. Después el posoperatorio también es fuerte. Hay tres cosas que uno tiene que hacer antes y después de la operación. Es comer, hacer ejercicio y dormir. Cosas que no puedes hacer, porque yo personalmente me convertí en un niño de tres años. Mi mujer y mi asistente tuvieron que cargarme, bañarme, pues como un niño realmente. Para mí fue difícil mentalmente, espiritualmente hacer eso. Y después de la operación es exactamente igual, es un proceso de recuperación. Bueno, mira, yo tengo muchas inquietudes. Una de las inquietudes que tengo es si cantan las cuerdas vocales, si canta el alma, si cantan los pulmones, si es una combinación de todo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo entrenaste estos pulmones que tú no conoces? Quiero preguntar si el pulmón de un hombre se le puede trasplantar a una mujer, si puede ser una persona joven en una persona mayor. ¿Qué limitaciones hay? Y hay una persona que participó en tu trasplante, que es un médico prestigioso con quien vamos a hablar después de estos mensajes para conocer de eso y más. Y sigamos con las reflexiones. Bueno, estamos aquí en estas reflexiones 2021, conversando con José Luis Rodríguez y incorporamos de inmediato al doctor Nicolás Brozzi, que es un médico cirujano toráxico y cardiovascular. Doctor Brozzi, muchísimas gracias. Usted vio que teníamos muchas preguntas pendientes y me imagino que algunas las puede contestar, a lo mejor otras no las puede contestar. Yo creo que en general sí. ¿Da lo mismo un trasplante de un hombre hacia una mujer, de una mujer a su nombre, en el caso de un trasplante doble de pulmón? La respuesta corta es sí. Lo que determina el éxito y la posibilidad de darle, de matchear un órgano de un donante con un receptor tiene que ver con el tamaño, con la enfermedad de base del paciente receptor. Es independiente del sexo. Yo no me explico hoy cómo, porque yo estuve en un programa donde cantó José Luis Rodríguez frente a unas 10.000 personas con estos nuevos pulmones y cantaba, para mí fue una cosa espectacular, porque cantaba igual que cantaba antes. Entonces, mi pregunta, doctor, y a lo mejor doctor y José Luis, ¿qué canta? ¿Canta el alma? ¿Cantan los pulmones? ¿Cantan las cuerdas vocales? ¿Cómo funciona esto, doctor? Porque yo no sé de quién eran sus pulmones ni qué edad tenía. A lo mejor usted puede decir más o menos la edad. Me tengo que morder la lengua, usted lo sabe. Realmente hay un mecanismo y estamos trabajando con José Luis para poder contactar a la familia del donante. Lo que yo le puedo decir es que si yo tuviera que pasar por una situación así, estos son los pulmones que a mí me hubiera gustado recibir. Entonces, en respuesta a su pregunta, ¿canta José Luis con sus nuevos pulmones? Déjeme preguntarle a José Luis cómo él empezó, porque decía que tenía esta voz finita, qué ejercicios, cuántas horas al día, cómo te fuiste entrenando para poder volver a cantar, lo que habías hecho durante años, has vendido además millones de copias de discos cuando habían discos y ahora la tecnología ha cambiado, pero eres conocido en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo te vas entrenando al día? ¿Cómo te vas entrenando? ¿Cuál es tu entrenamiento? La pregunta anterior que hiciste, que qué era lo que cantaba, si es la cuerda vocal, si es el espíritu, si es el alma. Somos un ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Por supuesto que sin aire es imposible ni hablar, menos cantar. Entonces, hay una presión del diafragma que impulsa el aire, los pulmones toman ese aire y lo impulsan hacia los héroes para las ales, rozan las cuerdas vocales y emiten el sonido de la voz o de la canción. Entonces, sin eso es imposible. O sea, sin aire, por supuesto los pulmones, cuerdas vocales que estén bien y la caja de resonancia que hay que armir en los héroes para las ales. ¿Pero cuál es tu entrenamiento? ¿Cómo te entrenas todos los días? ¿Qué hace? Todas las vocales tratando de alargarla, pero por supuesto hay otros ejercicios para la voz que el maestro me daba las lecciones por Skype, por Zoom también. Ah, tomaste un maestro para esto. Porque además no hay antecedentes. Doctor, yo quisiera preguntarle cuántas personas, yo no sé si José Luis, yo digo que es la única persona en el mundo que canta con pulmones ajeno, que es un cantante profesional a esa edad. No me atrevo a darle estadística porque a lo mejor en otra parte del mundo donde yo no he llegado hay otra persona, pero deben ser muy pocas en el mundo. Es así. Le puedo decir que menos de cinco que yo conozco en persona son tres. Nadie que ha vuelto a cantar profesionalmente como José Luis. Ahora, ¿qué siente usted, doctor? Usted está operando y usted se va dando cuenta que esto sí está funcionando hasta que llega el momento en que ese pulmón está respirando en el cuerpo de esta nueva persona que en este caso sería José Luis. ¿Qué siente el médico que está en medio de todo esto? Esto es un trabajo de equipo. Naturalmente es un equipo grande. En este caso estuvo liderado con el doctor Lobby y por mi parte también. Y lo que nosotros en su momento naturalmente estamos concentrados en los aspectos técnicos de la cirugía y concentrándonos en que todo funcione como corresponde. Naturalmente cuando uno ve que esos pulmones vuelven a tomar aire, que se vuelven a inflar y que uno ve y puede comparar con aquellos pulmones que se fueron, que uno ve cómo mejora la circulación de sangre y de oxígeno en la sangre, es extraordinario lo que le decía. Uno vuelve a maravillarse con lo extraordinario del cuerpo humano, de la naturaleza. Inevitablemente José Luis tiene que estar recordando todo esto. ¿Qué sentiste? Una pregunta para mi querido doctor Brozzi. ¿De qué color eran los pulmones viejos? Los pulmones esos, distinto al pulmón de un fumador, distinto al pulmón tóxico, negro y antracoso, con todo lo... sino que son más fibrosados, eso es un rosado opaco de cicatrizados, porque realmente los pulmones se va consolidando una cicatrización. Entonces, hasta es sorprendente que haya algo de intercambio de sangre, de oxígeno con la sangre dentro de esos pulmones que son más nada que una cicatriz. Una gran cicatriz... Cada vez me sentía cada vez me sentía más débil, mi querido doctor. Cada vez era peor. No podía levantarme de la cama, no podía caminar, no podía hacer absolutamente nada. Entonces, cuando vuelvo al pasado y empiezo a recordar estas cosas, pues yo evito eso porque como que vuelvo a sufrir lo mismo. Entonces, si tengo que recordarlo, lo recuerdo, pero por supuesto, recuerdo el milagro. recuerdo la primera vez que respiré sin oxígeno después de varios años. Mire, tu señora me dio unas imágenes exclusivas donde además del entrenamiento de tus pulmones y de todo tu aparato respiratorio, está tu fe y está la imagen de cómo te veías en ese momento en el hospital. Esto es la primera vez que se muestra y ahí están las imágenes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificados en tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase, Señor, tu voluntad así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestra deuda así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Señor, de todo mal, líbranos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es inevitable para ti, José Luis, recordar ese momento. Sí, era como despedirse a cada momento, a cada rato. Pero bueno, pasamos, tengo que pasar por el proceso de la muerte, por supuesto, como todos nosotros, como todos los seres humanos. Cristo resucita a Lázaro en el cuarto día y después tuvo que volver a la muerte. O sea que todo ser vivo tiene que pasar por ese proceso, sea humano, sea planta, sea animal. Todos tenemos que pasar por ahí. Pero bueno, el asunto es prepararse para los que creemos que hay algo más que esto, que hay otro mundo, hay un cielo, hay un infierno, eso es lo que creo yo y creen millones de personas. Tu esposa Carolina te acompañó en todo esto. Sí. Ella grabó estas imágenes. Creo que sin Dios y sin Carolina y sin nuestra asistente hubiese sido imposible realmente utilizar esto. Porque, es más, los mismos médicos, te lo puede decir el doctor Brozzi, que te preguntan si hay una persona que te va a acompañar 24 por 7, todo el tiempo que sea necesario. Porque si no tienes a esa persona, creo que no puedes entrar en quirófano. Y afortunadamente Dios me regaló a Carolina y a Marlene y con ellas pues pude lograr esto con, primeramente con Cristo, que es mi fe. y los doctores, por supuesto, ese equipo maravilloso de médicos, de Lobby, de Brozzi, de todas las enfermeras, las anestesiólogas, todos, todo el equipo que sigo viendo con frecuencia. Mucha gente te visitó, mucha gente te habló. No sé si te puedo hacer esta pregunta, pero te la hago. Me dijeron que en algún momento en que estaba bastante mala en el hospital, un cantante muy conocido de manera muy privada se acercó a tu cama, Luis Miguel, solamente para darte la mano y un apretón en tu mano. Bueno, primero se acercó Ricardo, Ricardo Montaner y Marlene fueron los primeros al cuarto día que yo estaba sentado y se sorprendieron. Pero esa visita sorpresa que me alegró muchísimo el espíritu porque quería conversar con él hace como 20 años y no se había podido y este me encontró en ese hospital y fue solo con un chofer solamente y pudimos conversar, pudimos tomarlo de la mano y conversamos lo que hace tiempo años yo quería conversar con él y Dios me regaló ese privilegio de poder realizar esa conversación. Es que José Luis tiene un tema que lamentablemente físicamente no ha podido ocurrir durante un año. Uno de sus temas más famosos es Agar ¿Cuándo crees José Luis que va a volver ese momento en que vamos a poder nuevamente agarrarnos de las manos? Yo creo mi querido Mario que puede ser noviembre diciembre cuando ya la población casi es difícil 7500 millones de personas que sean vacunadas pero por lo menos aquí en los Estados Unidos yo creo que se puede llegar ya a ese nivel en noviembre diciembre y volveremos agarrarnos en las manos tenemos que estar preparados para estos vigos y otras cosas que vienen por ahí otras plagas pero ya el cuerpo está un poquito más protegido pero nos volveremos a agarrar de las manos creo que mayo o noviembre o diciembre pero por ahí que dice usted doctor que usted tiene mucho más conocimiento que todos nosotros los nuestros son deseos los suyos son más certeza si lo que todos nos indica es que en la medida que la gente se vaya pudiendo vacunar etcétera después del verano deberíamos estar volviendo a cierto grado de mayor normalidad y con cuántas ganas nos vamos a agarrar de las manos y abrazar cuando llegue ese momento verdad bueno yo creo que aquí los tres que estamos los cuatro los tres que estamos perdón estamos vacunados yo estoy vacunado José Luis Víquez se puso su segunda dosis y usted por ser médico debe estar vacunado doctor así es bueno vamos a ir unos mensajes ya regresamos estamos en reflexiones 20-21 junto a José Luis Rodríguez y el doctor Nicolás Brozzi yo creo que está prácticamente el año estamos cumpliendo un año doctor Brozzi de esta pandemia usted como médico se imaginó alguna vez yo nunca me imaginé en la vida que nos podía ocurrir algo así porque yo decía bueno con todo el avance técnico con toda la tecnología con la inteligencia artificial con todo lo que ha ocurrido de pronto un virus nos detiene detiene al mundo entonces cuando uno ve los avisos que había en la gripe española eran muy similares ahora había que ponerse como dicen en algunas partes la mascarilla o el barbijo había que lavarse las manos no había mucho más que hacer claro no apareció una vacuna como apareció en este caso después de un año pero un virus nos detuvo el mundo así es bueno naturalmente refleja un poco la evolución de nuestra sociedad con nuestro mundo que está continuamente interconectado bueno pero yo creo que además teníamos que hacerle un homenaje tenemos que hacerle un homenaje a todo el cuerpo médico a todos los que trabajan en la salud en el mundo en este momento que fueron los que han puesto el pecho a las balas porque claro ahora se conoce un poco más de la enfermedad pero al principio esto no se sabía nada y ahí estaba todo el personal de salud que necesita nuestro aplauso en todas partes del mundo y me alegra que hable del personal de salud don Francisco porque así como los médicos generalmente estamos o tenemos más visibilidad la verdad que no es el médico el que está cambiando la ropa de la cama de ese paciente con esta enfermedad tremendamente infecciosa entonces las enfermeras han sido las héroes primarias de esta lucha están los terapistas físicos los terapistas respiratorios por eso es que hablamos de como usted bien dice personal de salud incluidos los médicos bueno usted hablaba de los terapistas y yo le digo que así como ustedes sienten esa tremenda satisfacción de cumplir con la misión que la vida les ha encomendado como médico para el artista el aplauso es lo más importante que sentiste José Luis cuando te reencontraste con el aplauso la primera vez que cantas en público con otros pulmones sientes que la gente te aplaude y corea tus canciones cuál es tu sentimiento en ese momento en el escenario hermano querido tenía tantas dudas tenía temor tenía tantas preguntas pero el escenario es como mágico cuando pones el pie en el escenario aunque estés cansado algo te revive algo es una adrenalina inusual que uno recibe del público de la gente de lo que pasa las luces la música todo todo es una un componente para que tú disfrutes ese momento realmente ¿dónde cantas por primera vez frente al público? ¿en qué lugar? creo que fue aquí en Miami en Miami en mayo 16 del 2017 no, no 2018 estás a punto de salir te arreglaste te pusiste el smoking te pusiste la camisa es todo ¿qué sientes en ese momento que vas entrando? ¿vas con miedo? ¿vas con preocupación? te repito dudas emoción miedo inseguridad muchas cosas muchas cosas juntas cosas que no me sucedían cuando uno está pues lleno de facultades y estás seguro de tu voz de tu personalidad de tu fuerza física también de lo que le vas a dar a la gente pues a mí me preguntaban hace tiempo cuando yo por ahí por Latinoamérica con las ruedas de prensa que qué es lo que está aportando uno yo a la sociedad y digo mira hermano yo creo que tú le quitas a un país el deporte la música y el arte hay suicidios colectivos tú le quitas a un país futbolero el partido de fútbol y hay suicidios colectivos somos válvulas de escape para la sociedad nuestra la gente se escapa mucho se evade se emociona y transita por caminos maravillosos a través de la música y a través del arte y a través del deporte por supuesto y cuando sientes ese aplauso ese primer aplauso de los pulmones nuevo maravilloso maravilloso inexplicable es como si no fuera otra persona porque ese viejo hombre con los viejos pulmones ya no fue sino que esta otra persona es algo tan tan raro mario que uno siente que tiene unos pulmones prestados que fuera otra persona entonces hay una confusión mental ahí seré yo seré la gente en los pulmones de esta persona que está quien actúa realmente entonces mentalmente tiene que poner los pisos en la tierra y decir bueno soy yo el José Luis Ríos del Puma que va a servir a la gente con la emoción con las canciones y llevarlo por diferentes estados emocionales bueno mira vamos a separarnos un instante me gustaría hablar de esta nueva oportunidad que has tenido me gustaría hablar de estos aplausos nuevos que tiene los sueños pendientes estudios los sueños también del doctor Nicolás Brozzi los sueños míos los sueños de todos ustedes que están viendo este programa después de estos mensajes ya estamos de regreso con reflexiones 20-21 está con nosotros José Luis Rodríguez y también don Nicolás Brozzi el médico que participó en su trasplante mira te hicieron algunas preguntas a través de nuestras páginas José Luis y dice una de tus admiradoras dice desde niña fue mi ídolo tenía todos sus pósteres en mi closet de pared a pared tengo 58 años y ha visto todas sus novelas de televisión ¿cuál es el compositor favorito a quien admira como cantante usted? Sería injusto de mi parte si nombrara solamente uno han participado en mi vida musical Manuel Alejandro y José María Purón han dado muchos éxitos así que y bueno el doctor José Luis hablaba de una nueva oportunidad yo quisiera que usted nos contara porque me decía usted que de mil personas que fallecen solo tres de ellas han sido donantes o sea no existe mucho la costumbre seguramente de inscribirse en los países que hay que inscribirse porque hay otros países donde automáticamente uno pasa a ser donante tengo entendido eso es correcto hay países como España ahora actualmente Colombia Argentina donde está la ley del donante presunto se llama entonces la persona que potencialmente puede ser donante este eventualmente eligen no serlo o la familia de esa persona eligen no serlo tres personas de cada mil que fallecen se imagina que la mayoría de la gente que fallece fallece por edad o puede ser por un problema oncológico infeccioso que hace que no sean apropiadas para para poder ser donante pero es para tener una da una perspectiva actualmente el concepto y la intención de donar está siendo más adoptada en la sociedad y alrededor del 60% de la población acepta la idea y todo José Luis ha sido muy generoso compartiendo su historia con nosotros para promover la importancia de donar los órganos como él dijo un donante puede generar esta nueva oportunidad de vida para más de 10 personas que están en la lista de espera actualmente en Estados Unidos hay más de 100.000 personas esperando un trasplante 100.000 personas esperando un trasplante de diversos órganos ¿verdad? pero esperando su trasplante ahora José Luis me imagino que tú no sabes quién donó esos pulmones pero me imagino que los parientes saben que tú cantas con esos pulmones quizás tú quisieras decirle algo a esa familia a esos parientes a esos cercanos de esos pulmones con los que tú hoy día cantas y respiras primero la persona que se fue que autorizó que sus órganos sean pues vía para alargar la vida de otra persona por supuesto encajo en esas personas y decirle a esos familiares si a lo mejor saben que soy yo el que tiene los órganos o los pulmones de no sé o de su hija o de su hijo o de su esposo no sé eso lo sabe el doctor Brozzi y el equipo de médicos yo quisiera saberlo ya llevo tres años de haber sido trasplantado y muero por las ganas de conocer a estas personas que dieron el sí porque la persona que se va del cuerpo puede autorizar sus órganos para ser donantes pero si la familia dice que no pues esa persona fallece y gracias a Dios que esa familia dijo que sí para que yo estuviese conversando con ustedes ¿qué te gustaría decirle a esa familia? que les agradezco infinitamente que hayan dicho que sí a esos a esos pulmones para yo poder seguir viviendo y creo que ese mismo donante le alargó la vida a otras personas más pero si Dios me permite algún día le daré las gracias personalmente y va a ser un momento muy muy emotivo para mí no sé si para ellos o que acercarlos a mi pecho para que sientan la respiración de ese ser querido que está dentro de mí esto parece una cosa de loco no pero es realmente tengo unos pulmones prestados porque alguien de una familia accedió a que yo siguiera viviendo no es cosa de loco José Luis porque yo hice una vez una entrevista donde sí las personas trasplantadas sabían de quién era el corazón y se acercó la madre de ese joven que había muerto para escuchar latir el corazón en el cuerpo de otra persona y eso yo lo encuentro tremendamente emocionante por eso que me pareció tan importante que este programa lo dediquemos a promover el que la gente se haga donante en aquellos lugares donde espontáneamente no se puede ser donante donde hay que dar la autorización para donar y tú hablaste al principio de una nueva oportunidad o sea esta nueva vida cuando te vi alguna vez ya más recuperado me dijiste volví a nacer tengo un año y medio ahora tienes tres años bueno siempre en la vida en todo tipo de cosas hay una nueva oportunidad y yo creo que la gente que está en su casa en este momento está pensando también para mí esta es una nueva oportunidad este es el primer programa que hago recién cumplido mis 80 años es una nueva oportunidad para mí el poder dirigirme a la gente el poder comunicarme con la gente el poder hablar con el doctor el poder entregarle esta información a la gente para mí es muy importante doctor Grossi bueno gracias por la oportunidad de participar y de colaborar quisiera agregar a lo que comentaban este es verdad la importancia de donar como José Luis bien dice y las familias que evidentemente en el dolor que implica perder un ser querido estar perdiendo un ser querido y encontrar la grandeza de espíritu de llevar esta oportunidad de vida a otras personas que en ese momento no conocen es extraordinario es un acto de grandeza de espíritu extraordinaria y en muchas oportunidades vemos que ayuda a de alguna manera superar el dolor de perder ese ser querido que se va bueno antes de terminar este programa José Luis quisiera preguntarte de tus sueños pendientes qué es lo que pretendes de aquí en adelante cuál sería tu sueño como dice como el doctor es argentino cuál sería el sueño del pibe el gran sueño lo que tú quisieras cumplir en este momento de aquí en adelante terminar la gran carrera de la vida habiendo cumplido con las personas que yo deba algo de palabra de sentimiento de amor de cualquier otra cosa no quiero tener deudas con nadie de verdad irme tranquilo en paz con mi espíritu con mi alma y a pues soñar que que esto va a pasar que la tierra fue creada para ser habitada pero que hay cosas que van a seguir sucediendo porque creemos en eso de lo que viene por lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir realmente con la tierra y el ser humano pues seguir viviendo hasta donde Dios me tenga previsto y estar preparado físicamente mentalmente y espiritualmente para despegar Doctor ¿cuál es su sueño pendiente? Mire uno tiene la fortuna de poder realizarse en lo que uno eligió y eso en estos días es casi un privilegio a Dios gracias Dios me ha dado una hermosa familia hermosa esposa e hijos más que continuar ayudando a la gente que por ahí a los pacientes que por ahí fue la vocación realmente y ver que se generen muchas oportunidades para las nuevas generaciones que vienen que se empieza a poner un poquito más de sentido en este mundo loco claro bueno yo también tengo un sueño pendiente ahora y que es hacer estos 10 programas aquí en CNN y poder convocar a todos mis amigos conocidos grandes profesionales para reflexionar sobre la vida reflexionar sobre lo que estamos viviendo en esta pandemia así que les agradezco el que hayan estado conmigo en este primer programa muchas gracias José Luis gracias también doctor Nicolás Brozzi y a ustedes en sus casas no se vayan porque vamos a regresar con José Luis Rodríguez sus nuevos pulmones y el tema agradecido quiero contarles que mañana va a estar con nosotros Luis Fonsi su señora Águeda y la escritora Isabel Allende todos juntos vamos a conversar con ustedes del amor pero ahora José Luis Rodríguez tiene algo pendiente algo muy importante porque son muchos los que ayudaron a que él tuviera esta nueva oportunidad estos sueños y por eso ahora con sus nuevos pulmones nos canta el tema agradecido buenas noches